TATLAN EPC E-A-E-A-E-A-E-A-E O-O-O Todos gritando gol A pib en gargantas hoy vamos a ganar Con gritos y porras tenemos que apoyar En guardia valiente salgamos a triunfar Equipos rivales nos van a desafiar Con goles tu escudo tendrán que respetar E-A-E-A-E-A-E-A-E E-A-E Max Atlan EPC E-A-E-A-E-A-E-A-E O-O-O Todos gritando gol A pib en gargantas hoy vamos a ganar Con gritos y porras tenemos que apoyar En guardia valiente salgamos a triunfar Equipos rivales nos van a desafiar, con goles tu escudo tendrán que respetar. Hola, buenos días a todos y para dar paso a las preguntas, comenzamos con Hugo, por favor. Buen día Néstor, Hugo Rodríguez para Tiempo Reglamentario. Preguntarte, saliste de una lesión que te tuvo fuera algunas semanas, regresas, anotas gol, el equipo empieza a cambiar su cara tras este mal paso. ¿Tú qué has hablado con tus compañeros, cómo has tratado de levantarles, siendo tú la cara del capitán del equipo? Sí, bueno, primero contento por el regreso, sí fueron seis semanas de lesión. Obviamente en ese tiempo también estuve apoyando a mis compañeros anímicamente por el momento que estamos atravesando de no conseguir un resultado de tres puntos. Bueno, gracias a Dios, el partido pasado contra Cruz Azul se consiguieron los primeros tres puntos. Pude disputar después de siete semanas 90 minutos y fue muy importante porque nos da una tranquilidad en cuanto a funcionamiento. Creo que el equipo se vio mucho mejor a los partidos pasados y obviamente conseguir también los tres puntos es importantísimo porque te regresa esa confianza que por ahí se pierde cuando los resultados no los encuentras. Y bueno, nos tocó disfrutar esta semana, quitarnos un poquito de presión, pero conscientes que nomás es un pasito, que falta mucho, que no hemos conseguido nada y al contrario, tenemos que seguir por ese paso que logramos el partido pasado en el funcionamiento, sobre todo. ¿Qué tal Néstor? Alex García del debate Mazatlán. Preguntarte también un poco de eso, ¿qué tanto sientes que ha mejorado el funcionamiento del equipo con el regreso de hombres como tú, como Osvaldo Alaniz en defensa, los lesionados, que poco a poco se juntan con los que ya estaban en el campo y el embrión anímico después de la victoria? Sí, es importante también haber recuperado prácticamente a todos los lesionados que estábamos. Eso también va a hacer que el equipo crezca anímicamente, también le ayuda bastante que estemos todos, que todos estén a disposición del técnico. Obviamente también la competencia interna es importante para elevar cada uno de nosotros al nivel que puede mostrar y que Rubén tome mano de quien decida, pero eso es importante porque se vio un equipo diferente y eso me deja tranquilo porque si había visto yo, obviamente de fuera cuando estuve la lesión, que el equipo tenía buenos lapsos de juego, pero no los llegaba a prolongar mucho tiempo. Entonces, quitando los primeros minutos del primer tiempo que por ahí nos costó, después en segundo tiempo sobre todo el equipo creo que lo controló, estuvo muy bien con la pelota y eso, bueno, al final de cuentas es lo que busca Rubén, es su estilo y lo vamos adaptando poco a poco de la mejor manera. Néstor, el estilo de Romano, pues como lo comentas, poco a poco se va viendo. ¿Cómo afrontar el partido contra Toluca? ¿En altura un equipo que viene de perder, pero que en su caso es muy fuerte? Sí, la verdad, siempre Toluca nos saca ventaja de su localía, sabemos lo complicado que es un partido allá, es un buen equipo, tiene buenos jugadores y aún todavía no hemos tocado ese tema con Rubén, cómo vamos a afrontar el partido tácticamente, pero lo que sí es que tenemos que tratar de mantener el cero, eso nos va a dar la confianza para poder nosotros encontrar algo, tuvimos tres goles a balón parado que creo que también eso le podemos hacer daño a Toluca, la confianza que hemos generado a la hora de atacar en juego aéreo ha sido importante también para nosotros porque ahí se definen muchos partidos y el pasado contra Cruz Azul fue así, nos dio la tranquilidad de poder manejar el juego, contra Toluca obviamente va a ser un juego más complicado, esperemos y en la altura ya somos conscientes que peleamos, al principio nos costó mucho al ir a la altura, hoy el equipo creo que ha peleado, ha disputado buenos juegos y esperemos si no sea este caso, el partido contra Toluca va a ser muy importante por el embrián anímico que tenemos. Néstor, ¿qué tal? Buenas, te saluda Ernesto. Preguntarte, referente a la percepción que tiene la gente en cuestión del arbitraje, pareciera que con Mazatlán es más meticuloso el arbitraje o no sé si se equivoquen, ya te tocó vivirlo en tu regreso con el partido contra Pumas en ese gol del empate, ¿siente que el equipo está remando contra Corriente ante el arbitraje o cuál es la percepción que tiene usted? Porque esa sí es la percepción de la afición. Nosotros como jugadores obviamente dentro de terreno de juego son tan rápidas las jugadas que te van condicionando un juego. Yo, bueno, en este caso como capitán he tratado de platicar con los árbitros y que no nos condicione sobre todo, ¿no? El poco a poco esas faltitas que nos van metiendo en nuestra portería o nos van quitando ritmo, todas esas cosas que trato de platicar con ellos. Creo que me escuchan y nos hemos platicado bien. Espero que, bueno, el partido contra Pumas fue, quiero pensar que sí fue fuera de lugar por el cual nos alumnaron ese gol. El juego contra Cruz Azul, por ahí creo que Lotti hace el gol de Antun hace por la pelota y creo que lo pudieron haber anulado, pero bueno, eso es ya cuestión de ellos. Nosotros vamos a luchar contra todos y contra todo el rival, contra la afición, en este caso que vayamos de visita y ojalá y se equivoquen lo menos posible. Sé que son humanos y eso es el fútbol, error y acierto, ojalá y se equivoquen lo menos posible. Néstor, buenos días. Adolfo González de Las Tribunas. Creo que el escenario fue el adecuado, como el Kraken, el rival fue el adecuado, Cruz Azul, la afición fue la adecuada, como lo es la de Mazatlán, el envío anímico, lo hablabas al respecto. Pero, ¿cómo encarar el resto de la campaña? Porque vienen partidos importantes, viene el cierre, viene lo mejor del fútbol y ese contraste, manejar ese contraste, van en último lugar, pero con ese resultado positivo ante un gran equipo como lo fue Cruz Azul. Sí, la verdad, creo que era momento de poder sumar de tres con nuestra gente, que la verdad siempre nos ha apoyado, siempre se mantuvo firme, confió en nosotros, estuvo aquí, hizo muy buena entrada y creo que nosotros demostramos que el equipo no está para seguir en esa posición. Obviamente si estamos ahí fue porque no conseguíamos resultados de tres puntos y nos tienen en esa posición, pero aún así el equipo es consciente que no ha conseguido nada, que son tres puntos que necesitamos y muy valiosos porque nos genera esa confianza que por ahí se va perdiendo, pero al final seguimos ahí, en último lugar y no nos gusta vernos ahí, entonces hay que trabajar más de lo que ya lo hemos hecho, conseguir puntos importantes también fuera de casa, eso va a ser importante y bueno, este partido contra Toluca se presta totalmente porque el equipo había hablado mucho que necesitamos conseguir un resultado favorable para liberarnos de muchas cosas, de la presión, de la confianza que vuelva. Espero y el equipo así funcione, sin presión, con otro envión anímico que es lo que nos hacía falta. Néstor, Carlos de TVP, un tema polémico el de la selección mexicana, ya se dio la primera convocatoria, incluso los primeros entrenamientos, ¿te parece que hubo un cambio en la elección de Diego Coca con los nuevos seleccionados? ¿Hay nuevos jugadores? ¿Qué te parece tu opinión? A mí, Diego, se me hace un entrenador muy ordenado, que yo creo que si así lo escogieron van a ser para que busquen eso, una selección ordenada. Los jugadores me gustan, creo que hay más que se quedaron fuera que posiblemente podrían haber estado, pero bueno, si lo eligió así él es porque ha estado pendiente, conoce el fútbol mexicano, eso también es importante porque ha estado pendiente de todos los juegos o de la mayoría. Y creo que lo único que uno como mexicano le desea a los jugadores que en ese momento representen a la selección, que se ponga la camisa, que les vaya bien, que la representen con dignidad y que este sea un proceso, si bien no va a haber competencias importantes que se puedan jugar, pero sí una preparación para el mundial que va a ser aquí en casa, con el vecino también de Estados Unidos, que ojalá y nos vaya bien, que esa es la tirada, ese es el proyecto del fútbol mexicano y ojalá se puedan conseguir cosas importantes. Néstor, por último, preguntarte, hoy 8 de marzo del 2023, Día Especial, Día Internacional de la Mujer, equipo que tienen en la Liga Femenil, mujeres laburando en la institución, ¿qué mensaje para todas ellas? Apoyo, la verdad que yo comparto mucho con lo que se maneja en redes sociales, con la presencia de las mujeres, con el equipo femenil también, que se le dé igualdad a todos, a todos y a todas, creo que eso es importante también en el club, poco a poco lo que se ha generado, de darle inclusión a todo, entonces contento, no se celebra, se conmemora, entonces ojalá y nosotros apoyemos esas causas. Muchas gracias a todos, que tengan excelente día, finalizamos la conferencia. Gracias, hasta luego. ¡Suscríbete!